¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Ah, claro que sí! ¡Pero la familia de la huenda! ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo chingados, no? Pues ahí estamos, pariente, bueno. ¿Qué pasó? Allá por ahí anda mi tío, por ahí anda Climaco. La pura bandera. La pura banda. ¿Cómo chingados, no? Ahí estamos, compadre. ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene el gajón! ¡Viene el agarrón! ¡Es el... ¡Juntelacoche! ¡Pequeño guerrero de la venta! ¡Vámonos, compadre! ¡Cuando el finete pida puerta a puerta, le damos! ¡Ahora! ¡Esta va a estar buena, chingados! ¡Ahora pues! Ahí está, listo y preparado. El hombre trae actitud, trae ganas. ¡Ahora, Lepez! Dicen que cuando se topa bueno con bueno, se junta la dicha con el deseo. ¡Ándale, Pez! Se comparten en partes iguales, señoras y señores. Se van a hacer pedazos. ¡Es el tremendísimo Huitlacoche! ¡Pequeño guerrero de la venta! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora pues! Así saludamos a todas las familias aquí de Matepec, hombre. Allá para la familia Gallegos, para la familia Carrillo, para la familia Hernández, para la familia Neri, para la familia Mendoza. ¡Órale, pues! Para todas las familias, y por ahí se me pasa una de hija y me chingado. ¡Ahora! A la familia Balbúrna García. ¡Anda, pues! ¡Y puro Guajinto Peco, hombre! ¡Ahí estamos! ¡Suelta la que ya sabe caminar, compa! ¡Ahora! ¡Ahí viene la monta, 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 viene la monta! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí listo el que suelta la camara Hay que estar listo El que abre la tranca 1, 2, 3 Réglate 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 Vuelta Ahí estuvo Era nomás Quedó tirando los carpuchos al aire Bueno señoras y señores Nudo suerte para el hombro enrao Es un jinete también Un jinete bueno Pero bueno pues el toro también Es un toro espectacular Llamado el Cuitlacoche Es un toro que nos manda Rancho San Carlos Los toros dramáticos Venga los aplausos Para Rancho San Carlos Venga los aplausos Ahí está el amigo Carlos Un hombre llanadero Dice que le brinda este espectáculo Este toro a toda la gente De Amantefique Hay que aplaudirles Señores y señores Hay que aplaudirles Venga los aplausos Para el compa Carlos El ganadero está brindando la monta Buscando por ahí su toro Andrés pues bueno Señoras y señores Dicen que de lo bueno poco Y de lo poco lo mejor Le atrevo a decir que esta monta Le atrevo a presumírselas Esta monta Es una de las esperadas de la noche Porque se va a hacer Porque se va a topar Bueno con bueno Fierro con fierro Metal con metal Se van a topar dos grandes El jaripeo compa Se van a topar Chingón con chingón Dicen que para chingón Chingón y medio Vamos a ver Es quien compa Es un toro llamado El huracán Max Es un torazo De las cartas fuertes De Rancho San Carlos Compa Y lo monta Nada más y nada menos Que un tremendo jinetazo Un tremendo jinetazo Que me atrevo a decir Que es uno de los mejores También Que por ahí lo hemos visto Hacerle buenas montas A Rancho La Candelaria Por ahí Rancho La Guaje De lo mejorcito Del jaripeo Es el tremendo Desobediente de Acapulco Que muchos lo conocemos Como la rubia Ahí está Señoras y señores Me atrevo A presumirles Esta monta Ahí está La moneda está en el aire Vamos a ver Quién es quién Vamos a ver Qué color le pinta El colorado Al tremendísimo Desobediente de Acapulco Dios mediante Todo salga bien compa Dios mediante Todo ustedes Bien en su lugar Bien puesto Vamos a ver Y que triunfe El espectáculo Señoras y señores Se viene La carta fuerte Se viene El plato grande Se viene La monta esperada Se viene El espectáculo Chingón Ándele compadre Bueno Por ahí también Los aguasarcas De la peña Se acerca a sus ferias No sé Los promenores Alguien no puede pasar El rato Que rancho Ya no cantarán alegres Que rancho Que jinetes Por ahí Aguazarca de la peña No tengo el rato Dice Julio Que pura ganadería seleccionada Vamos a ver A rompecorazones Del estado de Guerrero Ahí está El tremendo Desobediente De Acapulco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojalá Dios mediante Todo salga bien Queremos el espectáculo sano Queremos el espectáculo limpio Queremos que la gente Se vaya con un buen sabor de boca Que me traigo decir Que hasta este momento Todos van marchando De maravilla Todo va bien Señoras y señores Empieza La cuenta regresiva No hay plazo Que no se cumpla Ni fecha Que no se llegue Ahí está el tremendísimo Desobediente De la venta Vamos a ver Este espectáculo Vamos a ver Esta monta Señoras y señores Vámonos Cuando el jinete Pida puerta Puerta le damos Ahora pues Petal caliente Es pues la filosa Bueno pues ahí tenemos ya Listo y preparado A este tremendo Desobediente No es fácil montarlo Un toro ¿Verdad Dios? Si fuera fácil Cualquiera estaríamos allá Chingado Ahora pues Bueno mi gente Pues hay que preparar bien Ese celular Esa cámara Hay que grabar ese detalle Hay que grabar este momento Para que quede en la historia Aquí en Amatepec 2023 Festejando la sagrada familia Órale pues compadito Y recuerden la invitación Para mañana Rancho el infierno Para cerrar con broche de oro La feria aquí en Amatepec 2023 Señoras y señores Siguen los calones Siguen los agarrones Siguen los chingadazos Sigue la metralla Sigue los bajaguazos ¡Órale! ¡A la piel! ¡Abre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Órale pues! El corazón palpitante Los nervios de punta Órale pues Ahí listo El que suelta la gamarra Listo El que abre la tranca Señoras y señores En cualquier ratito Va a rechinar Le está preparando La metralla Ya la desllabó Ya la desllabó Ya la desllabó ¡Órale pues compadre! ¡Sobre el muerto Las coronas! ¡Órale pues! Si quisiera hacerlo Quiso el muerto No es morirme ¡Chingao! ¡Ahora pues! Se van a agarrar Bonitos Se van a chingar Se van a hacer una hoja Se va a prender la cosa Se va a prender el cerro Se va a prender la loma ¡Vámonos compadre! Ahí está listo y preparado ¡Ándele pues! Con Calma y nos amanecemos Dijo el otro Hay que prepararlo Ahí está Ahí está Cuando el jinete Cuida puerta a puerta Le damos Listo el que abre la tranca Listo el que suelta la gamarra Ahora lo puedes Señoras y señores Viene el espectáculo ¡Corre! Viene la monta 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 Ahora pues Los nervios de punta Ahora pues Los ánimos calientitos 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 Como el lisco ¡Chingao! Pero bueno Vamos Mediante Todo va a salir bien Vamos a ver El hombre también allá El amigo Carlos El compa Carlos También por allá De rancho San Carlos Está también Brindando su toro A todo el público De Amatepego ¡Hombre! ¡Horale pues! El toro trae lo suyo El jinete trae lo suyo Vamos a ver Un pleito casadito De poder a poder ¡Vamos! ¡D root la monta! Ahora después va a hacer Mil batallas Ready for a Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene! ¡Ya viene! ¡Ahí viene! ¡Ya viene! viene fuerza, puerta, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la Vuelta Matona, 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 ahí está, es un tremendo corazazazo llamado el Huracán Max, bueno señoras y señores, pues ahí estuvo, ahí estuvo el espectáculo, ahí estuvo el espectáculo, ahí estuvo la monta, el hombre se quiso agarrar hasta con las 20 uñas, órale pues, pero es un súper torazo que nos manda por allá, Rancho San Carlos, hombre del amigo Carlos, directamente desde San Marcos Guerrero, vengan los aplausos para Rancho San Carlos, vengan los aplausos señoras y señores, que ahí estuvo brindándole su toro al público de Amatepec, vámonos pues compadre, bueno pues, nuevo suerte para el hombre honrado de esta, hemos visto también a este hombre desobediente de la venta, que darle a buenos toros, hacerle buenas montas a diferentes toros por ahí, varias plazas, ahora pues, vamos a empezar, vamos a empezar de acá de la tranca, compa, pero se despega fácil, se despega fácil, ándele, ándele, póngase trucha porque ahí le van los chuchulujos, eh, aguántame tantito compa, tantito aguántame, a ver, vamos a empezar, 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 vamos Van veinte, van veinte, veinticinco, regalón, regalón, veinticinco, van treinta, van treinta y cinco, van cuarenta, van cuarenta y cinco, van cincuenta, ya se acabó, no chingues, creo me hiciste pendejo, eso chicao, creo me chilapearon, híjole chicao, pues le vamos a dar una aquí a mi amiguito, porque pasó a, no, no alcancé mi amiguito, pues ahí le va, ahí le va, híjole chicao, mi gente, a ustedes mañana lo que salga, no se me sientan, no se me sientan, no se me sientan, mañana lo que salga, a ustedes, a lo mejor les tocan chelas, No me hacen, no me hacen. ¡Vamos! 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 ¡Viana! ¡Viana! ¡V camper Esteban que estaban acabando de estar aquí! ¡V Bayern! ¡V quiero quandchar la auto! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Jesús, querido! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, Jesús, querido! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Gracias! 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 Te doy con amor, buenos días, paloma blanca, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre al amar, porque eres tan sagro santa, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Salpientísima señora, en ti pongo mi esperanza, bella reduciente a tu reino celestial, buenos días, paloma blanca, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, buenos días, paloma blanca, buenos días, paloma blanca, buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. ¡Algada tu belleza en tu reino celestial! ¡Los ángeles en el cielo, Madre Dios, pues sacro santa! ¡Como Dios siempre te diga buenos días, paloma blanca! ¡Buenos días, paloma blanca! ¡Hoy te vengo a saludar! ¡Saludando a tu belleza en tu reino celestial! ¡Saludando a tu belleza en tu reino celestial! ¡Haz de ser nuestra madrina en el juicio universal! ¡Oyenos, graciosa niña, en tu reino celestial! ¡Viva el dulce nombre de Jesús, María y José! ¡Viva María, sí, sí! ¡Con el patriarca José! ¡Viva los tres dulces nombres de Jesús, María y José! ¡Viva María, sí, sí! ¡También su esposo José! ¡Viva su reino y su hermoso! ¡El que nos trajo la fe! ¡Viva María, María María, sí, sí! ¡Viva María, sí, sí! ¡También su esposo José! ¡Viva su riñito hermoso! ¡El que nos trajo la fe! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abre ese buque! ¡Abre el buen saludo! ¡Seguimos gozando, seguimos gozando! ¡Para todos ustedes! ¡Para todos ustedes! Desde el vino de Epa, en la Cota Chica, claro que sí, hombre. El acordeón sabanero de mi tío, de la cruz. Con ojo, con toda la bandera para todos ustedes. ¡Apa de Peque! Este elenco político. Eso que dice se llama grabado para Disco Zodiza, en la voz de mi tío. Para Jonathan. Para Jonathan, que le gusta mucho esa melodía, claro que sí, con ella de la música. Es igual de mujeriego que me tío. ¡Ay, perdón por marconear, bro! Disculpa, me tío. No se dice eso, pero bueno. Eso que dice se llama, para el ingeniero también, ¡Las 10 mujeres! ¡Las 10 mujeres! ¡Las 10 mujeres! ¡Las 10 mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!